Ay, la basura está muy lejos, creo que no habrá ningún problema por botarla al suelo, total otra persona la tirará por mí a la basura. ¿Y qué tal, te gustaron los doritos? Pues caballero, están de rechupete, lo mejor que he probado en años. ¿Pero será usted descarada señorita? ¿Cómo se le ocurre dejar eso en el suelo? Eso es contaminación por si usted no sabía. Ay, en serio, no me digas, mira como me preocupo. Bueno, si su papa le regaña ya no es mi culpa, señorita. Ay, qué chay bacano es este niñito, nadie se burla de mí, y aún peor si es ante mi presencia. Tío, mi hermanito se ha comido mis doritos y los ha tirado al suelo. Espere por favor, que acabo de tener un inconveniente, ¿qué pasa, la princesa de la casa? Mi hermanito se acaba de comer mis doritos y luego tiró la bolsa al suelo. Ey, ¿por qué le has hecho eso a tu hermanita? No tío, no le contaron la historia bien, resulta que ella tiró la bolsa al suelo y yo le reclamé y después se puso a hacer un berrinche. Lo siento princesa, después te compro otros doritos, pero ahora estoy en una llamada importante. Sabes que hermanita, ya estoy llenito, así que tome mi bolsa de doritos, que disfrute, yo me voy a ir a plantar un pinito. Sí, lo logré, ahora a saborear los deliciosos doritos. Parece que esto no tuviera nada. Esto no tiene nada. Ey, muy mal, no se tira basura al suelo, estás castigada.